Está con nosotros el diputado Samir Gozayne, por supuesto, pues, en representación de la provincia chiricana. Diputado, bienvenido. Un placer. Muchas gracias, Iván. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz año. Qué bueno tenerlo por acá. Tenemos varios temitas y vamos a empezar sobre la propuesta esta que está dando vueltas ya, la responsabilidad solidaria. ¿En qué consiste este proyecto? Primero que nada, buenos días a todos los televidentes, a la provincia chiricana, a todo el país. El proyecto consiste, Iván, en todo funcionario público que comprometa al Estado en algún tipo de demanda y el Estado pierda, le causa un perjuicio al Estado. Ese funcionario tiene un grado de responsabilidad solidaria con el Estado, simplemente por haber hecho mal su administración. ¿Cómo sería el proceso, entonces, en este caso? ¿Y qué tipo de sanción? ¿Una sanción penal? Podría ser o penal o también tendría que enfrentar parte de la responsabilidad del pago que tiene que enfrentar el Estado. ¿Hay ejemplos de situaciones de este tipo en el pasado? Sí, dentro de la policía han habido ejemplos, dentro de diferentes ministerios han habido ejemplos. Aquí hubo un caso de, en los temas de justicia, hubo una procuradora, para ser más claro, que cuando llegó y tomó su puesto, votó a un grupo de colaboradores, no cumplió... Unos fiscales, ¿no? No se cumplió con el debido proceso, esos fiscales demandaron al Estado y años más tarde, el Estado tuvo que pagar y resarcir los daños ocasionados a esas personas, fueron salarios caídos y otras cosas. Entonces, ¿quién paga eso? ¿Lo pagamos todos los panameños por el mal manejo de un funcionario público? Eso me parece. Ahora, obviamente, la persona que se ve afectada inicialmente y que luego han tenido que resarcir, tiene que presentar una demanda, en este caso... Al Estado. Al Estado, tiene que demandar al Estado. Y si entonces se falla en contra del Estado, ¿se responsabilizaría entonces a esta persona? Tanto al Estado como al funcionario. O sea... Por eso se llama responsabilidad solidaria, que él tiene que ser solidario y compartir con el Estado, enfrentar la demanda. Y, por ejemplo, en el caso del funcionario, ¿qué tan responsable o qué tanto le afectaría? O sea, ¿cómo, en el caso civil, por ejemplo, que tuviera que resarcir económicamente, ¿cómo se consideraría la cantidad que tiene que pagar? Bueno, eso supongo que sería el 50% de la obra, del costo. Ahora, estamos hablando a veces de sumas millonarias que se han tenido que pagar. Por eso es que cuando tú quieres poner a un funcionario, un funcionario vaya a hacer el trabajo, tiene que hacerlo bien. No puede hacerlo porque este me cae mal y lo voy a votar y punto. Porque yo creo, ¿no? Tienes que cumplir siempre el debido proceso. ¿Qué es lo que buscamos? Que tengamos mejores funcionarios. Funcionarios más responsables y que cumplan el debido proceso, tan sencillo como eso. O sea, habría que pensar dos veces y analizar realmente... Si quieres ser funcionario público. Y si amerita la acción que en ese momento está planeando realizar. Por supuesto. De votar a un funcionario, por ejemplo. Si cumple el debido proceso no tienes ningún problema. Pero si comprometes al Estado con algún tipo de demanda, tendrías que ser responsable también ante esa deuda. ¿Es viable este anteproyecto realmente? O sea, ¿ha tenido la acogida como se encuentra en este momento? ¿Dónde está? Está en el proyejamiento y reposa en el proyejamiento, la cual hoy le vamos a pedir al presidente de la Comisión de Gobierno que la active. ¿Quién es el presidente de la Comisión de Gobierno? ¿Qué es lo que se da a los comentarios de pasillos entre colegas sobre el tema? Bueno, a todo mundo le gusta la ley. Lógicamente no le gusta la ley a las personas que aspiran a ser ministro, a las personas que aspiran a ser directores de instituciones, a las personas que quieren seguir con el plequepleque. Bueno, al final de cuentas son los diputados las que tienen que aprobarlo o rechazarlo. Así es, aprobarlo o rechazarlo. Y entonces, en el ámbito de la Asamblea... Lo que he conversado con todos los compañeros les gusta el anteproyecto, pero bueno, creo que el presidente de la Comisión tiene que evaluarlo un poco mejor porque sí he sentido como en el ambiente, el ambiente como que... que él ve que es una ley conflictiva. Ahora, ¿esto no es retroactivo? No, no, no. ¿Esto sería borrón y cuenta nueva? No, no, no. Por supuesto, es borrón y cuenta nueva. Ok. Eso para que el que quiere ser funcionario, oye, sepa que tiene un grado de responsabilidad en sus acciones. Ok. Y que sus acciones pueden costarle a él también tocarle el órgano más delicado al ser humano que es el bolsillo. ¿Desde cuándo está esta propuesta dando vueltas? Esa la presentamos en octubre del año pasado. Ok, está reciente. Sí. Todavía no se pierde porque es un año... es después al cierre, el primero de julio, o sea que... ¿Debe ser prohijada primero? Debe ser prohijada. Y luego entonces empieza la discusión en primer debate en la Comisión. En la Comisión de Gobierno. Ok, perfecto. Hay otra ley muy interesante o un anteproyecto de ley y que esto viene dando vueltas desde hace mucho tiempo, sobre todo los padres de familia que hacen un gran esfuerzo por mandar a sus hijos a las escuelas privadas y le quitan una carga, de hecho, al gobierno. Porque también hay que reconocer que es así. Pero nunca ha aterrizado este anteproyecto de beneficiar a los padres que hacen este gasto. En el día de ayer se presentó ese proyecto de ley conjuntamente con el diputado Carrasquilla y el diputado Juan Carlos Arango y mi persona, sobre el impuesto sobre la renta. Que a esos padres de familia que pagan la escuela de sus hijos a escuelas privadas, eso sea deducible de los impuestos sobre la renta. Ese es un proyecto que hace rato se ha venido ventilando, se ha venido hablando, pero nunca se ha presentado. Nunca se ha presentado. No se ha presentado, hasta ahora se presentó. Han habido iniciativas, pero de ahí no ha pasado. Han habido ideas. Es que esta ha sido una idea que se ha venido dándole vuelta y que, bueno, los tres diputados, tanto Juan Carlos Arango como Carrasquilla y mi persona, nos reunimos, lo construimos y lo presentamos. ¿Ayer lo presentaron? Ayer lo presentamos. Eso supongo que va a la comisión de... Tiene que ser prohijado. Tiene que ser prohijado, sí, a la comisión de economía para que se prohija. ¿Es la comisión la que prohija un proyecto, un anteproyecto siempre? Sí, es la comisión la que se prohija y la que se discute en primer debate. Y la que discute en primer debate. Y la que se discute en primer debate. Pasa al pleno. Y el tercer debate es pleno. Ok. ¿Y esa también ha tenido buena acogida? Bueno, pareciera que sí. Y sobre todo acogida por el pueblo, porque va a ser un, ¿cómo te digo? Un panelativo para esa clase media que cada día se le ha venido acercando la pista. Cada vez se le pone el mundo más difícil a la clase media. Con estos aumentos de salario mínimo que tú ves, se le mejora al que está abajo, pero se le empeora al que está en el medio. Porque a ese no se le vio mejorado con los aumentos salariales y el costo de la vida aumenta. Es el que lleva la gran carga, entonces. Así es. Obviamente cuando esto pasa a segundo debate, si es prohijado y aprobado, pues se pasa primero y luego al pleno. Así es. Ahí es donde la gente que esté con deseo de acuerpar esto, pues puede ir entonces a la asamblea. Y de hecho, aprovecho el medio para llamarle la atención a varios colegas, porque a veces nosotros presentamos proyectos de ley que reposan tanto en las comisiones como en el orden del día de la asamblea legislativa. Y llega un proyecto de gobierno, de ministro, y pasa por encima de todo lo que nosotros hemos hecho en un año y lo elevan a segundo debate inmediatamente, dándole prioridad sobre las leyes que nosotros mismos hacemos. Entonces yo a veces me pregunto, ¿para qué nos dan la opción a nosotros de promover leyes? Si reposan y no le dan el camino viable y viene la de un ministro, yo no sé si por ganar simpatía con los ministros, ¡pam!, se la pasan de una vez. Diputado, finalmente y rápidamente también, ¿cómo anda la recomposición del partido? ¿Hay actividades muy prontos? Sí, bueno, nosotros el día del domingo tenemos una inscripción en la provincia de Chiriquí. La ruta de la transformación es la ruta de la evolución. Nosotros creemos que el partido tiene que ser transformado desde las bases más pequeñas hasta las bases más grandes, desde los delegados hasta el Comité Ejecutivo Nacional, que sería en octubre. ¿Y esto va a pasar? Esto va a pasar, donde van a haber nuevos delegados y ellos elegirán a un nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Yo creo que ese es el primer paso. Nosotros no podemos pensar en candidaturas presidenciales si no arreglamos nuestros partidos, nuestras diferencias internas y tenemos un CEN que vaya a ser un nuevo papel de protagonista y que haga clic con la sociedad que tanto nos lo reclama. ¿Debe surgir una nueva figura dentro del PRD que logre esa unión, esa cohesión entre todos los miembros del colectivo? ¿O está allá adentro? Yo guardo mis esperanzas que debe surgir una nueva figura que logre todo el mundo ponerse de acuerdo. Yo guardo esas esperanzas todavía. Existen figuras de trayectoria muy importantes que también harían un muy buen papel. Claro. Pero en los temas de partido, yo creo que ahí necesitamos esas personas de experiencia y de grandes liderazgos. Pero en el tema de candidaturas presidenciales, yo guardo todavía la expectativa de que esa figura todavía no la hemos visto dentro del plano nacional. Diputado Samir Gosáine, gracias por la visita. Muchas gracias.